Su mandíbula es muy fuerte. Los que tienen las fracas más negras y doradas son más lectoritos asiatos. Son conocidos también como el pizapija, con sus colores similares a las de una pija. Ella tiene fracas, pero está bien en su cuerpo, un alto pulmonar. Su respiración es básicamente dorada. Suena a su superficie por un segundo, toma un signo y vuelve a bajar. En este proceso se reconoce como pulmonar. Ahora bien, mira, tú me... El río de Amazonas. Todos los peces que usaron en esta área tienen los ríos donde se... Es el anguilán grande azul. Del río Amazonas. En el siguiente cuadro tenemos a los peces que usaron a los creadores y marcas años del inicio. Barbala de cabal y la de abajo batillas, que es blanco. Arriba de cabal y la de abajo batalla de cabal. Ven, ven.